Buenas Yeray. Me has pillado tocando Jaime. ¿Qué estás haciendo? Estoy tocando la canción de Indarcha. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Os ha gustado? Un piano de madera, con silla incluida, ¿verdad? Ah, claro, la silla incluida. ¿Tabutete? Me falta que ponga las partituras. En este caso vamos a poner el cartel de Indarcha. ¿En qué color está disponible el piano? Eh... Negro. Negro. Vale. Y está a la venta en Indarcha, ¿no? Aquí vemos la marca. Perfecto. Pues listo, Yeray. ¿Se adivinan las teclas que ganamos? Le regalamos una matrícula. Para el piano, ¿no? Venga. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!